hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de luna classic de terra classic del 11 como queráis llamar y aparte también vamos a hablar de luna 2.0 pero antes de nada me gustaría daros las gracias a todos los que formáis parte del canal somos ya 5.000 de hecho somos algo más de 5.000 lo que pasa que todavía no sale reflejado porque solamente se reflejan en múltiplos de 10 y nada os quería comentar que hace unos días es decir hace dos días subí un vídeo sobre terra classic y al final pues ha resultado ser prácticamente predictivo porque el vídeo lo grabé por la mañana la mañana de ese mismo día y después se desencadenaron una serie de acontecimientos que al final me terminaron dando la razón en cuanto al tema de que comentaba de que es un toque en donde han dado gente muy inexperta y donde a veces pues puede haber una serie de problemas justamente por esta cuestión pero bueno antes de entrar en eso ya que en este vídeo va a ver así un poquito de opinión por así decirlo vamos a ir con las noticias y algunos datos relevantes bien lo primero que tenemos esta noticia de aquí de vainas en la cual nos anuncian que ya se puede convertir esto es un conversor sencillo vainas convert en el cual podemos convertir a tokens lunce y us tc lo vamos a ver aquí el conversor es este y como podéis ver ya están disponibles tanto lunce como us tc como siempre os dejaré los enlaces de todo lo que voy hablando en la descripción bien qué más tenemos por aquí otro anuncio vale en este caso de vegas morph que es una persona o un grupo de personas la verdad es que lo desconozco que están colaborando con terra rebels y por tanto son de los responsables en esta especie de resurgimiento que está teniendo actualmente terra classic vale y aquí nos dice que ya han implementado un cambio en el cual pues se ha aprobado la tasa del 1,2 por ciento por cada transacción que se realiza un chain aquí lo podemos ver venimos aquí al github y nos indican toda la información básicamente hace mención a este cambio que es de hace 11 horas en el momento de grabar este vídeo tenemos una noticia relacionada con uno de los validadores que concretamente es el más importante de todos ellos porque tiene un 20 por ciento del poder de voto de toda la red de staking que hay actualmente en terra classic y han informado de que a partir del mes de octubre van a añadir una comisión del 5% ahora mismo se encuentra en cero y esta comisión de forma íntegra va a ser para quemado por tanto si tenemos en cuenta que se trata del validador que tiene más staking de toda la red de terra classic es muy positiva esta noticia seguramente alguna gente pues dejará de desestaquear en ellos justamente por esta noticia aunque yo os invitaría a que no seáis egoístas ya que contribuyáis a que se siga quemando luna que al final repercutirá en beneficio de todos después también os traigo una página web bastante interesante que se llama lunazade punto live creo que está creada en turquía por lo que pone aquí y nos sirve sobre todo para ver el precio del 11 en vainas y de uspc de una forma bastante rápida también podemos ver los últimos bloques que se han quemado la cantidad que se ha quemado la fecha etcétera y después también podemos ver el total supply el supply que está circulando en estos momentos el supply que queda y el que ha sido quemado y estos mismos datos también para uspc después también me gustaría comentar ya entrando un poquito un tema de más salseo o de opinión llamarle x vale y esto vendría a colación de lo que estamos viendo ahora tanto en luna como 11 como estáis viendo en el momento de grabar este vídeo hay una caída aproximada del 20% para luna y una caída del 13% para el 11 para luna classic bien en principio esto se podría deber a que ahora mismo el mercado está un poquito estancado y ha habido una subida bastante fuerte yo ya os dije en su día que el fomo estaba muy bien pero esto al final ha tenido una subida muy vertical y en algún momento tiene que corregir en este caso yo creo que la corrección se debe básicamente a manipulación de ballenas igual que la subida tan fuerte que hubo en cuanto a luna 2.0 desde mi punto de vista se debe a ballenas vale no tengo información para coger y corroborar estos datos pero sí que os voy a dejar unos hechos objetivos según los cuales yo he deducido esto y porque tampoco hay mucho más bien si nos venimos aquí a la gráfica de luna 2.0 podemos ver como si nos vamos aquí al gráfico de cuatro horas que es el que básicamente nos sirve para hacernos una idea hemos tenido un pumpeo que es justamente del día 9 de este mes espectacular es decir hemos pasado de un dólar y pico un dólar alto hasta el día siguiente prácticamente 7 con 6 dólares para después hemos bajado bastante y ahora mismo pues está bajando de una forma contundente sobre todo si lo miramos en el diario qué pasa si nos venimos a luna classic bueno pues pasa algo parecido pero a la inversa si nos venimos al día 9 justamente vale vamos a poder ver como aquí hay una caída bastante fuerte no tan fuerte como la subida de luna 2.0 pero sí significativamente fuerte si tenemos en cuenta que esta criptomoneda estaba recibiendo un nivel de trading muy muy importante y ahora sí que la gráfica más o menos está rangueando está bajando de una forma similar a lo que está haciendo luna 2.0 yo de aquí he deducido unos datos y por lo menos es lo que yo pienso y viene a corroborar lo que ya os comenté en el vídeo anterior por una parte que la gente que se dedica a hacer análisis técnico mirando gráficas de una hora o de 15 minutos o de lo que sea cuando tú en el diario tienes una gráfica así realmente no tiene ni idea de lo que está haciendo absolutamente ni idea vale porque esta gráfica es simplemente un pan que puede ser un pan pan dam y ya está decir no hay ni que mirar soportes ni resistencias ni películas de ningún estilo vale eso para empezar y segundo me da la sensación de que todo esto sea debido a manipulación de ballenas probablemente vieron que aquí había muy poquito volumen y sacaron la liquidez de 11 vale no digo que ellos directamente no lo sé no lo ha comprobado pero es muy raro es decir da la sensación de que estuviesen jugando con ambas cripto monedas es decir que lo hubiesen sacado de un proyecto para meterlo en el otro para enfrentar a ambos y lo triste es que por parte de algunas personas entidades mecanismos llamemos la equis de la comunidad esto está teniendo éxito vale incluso hicieron mención a algunos comentarios de cz que podemos ver aquí vale y en los cuales pues daba la sensación según ellos según unos daba la sensación de que cz estaba diciendo como que había que holdear y esto iba referido a terra classic y otros decían que pues era justamente lo contrario en fin la realidad es que cz según me han podido confirmar personas que llevan dentro de terra classic desde que prácticamente fue la caída ha estado de una forma bastante activa involucrado en el proyecto y lo que se estaba haciendo prácticamente desde el principio para intentar esta recuperación vale no sé hasta qué punto no tengo mensajes pero bueno en principio sí que confío en esas fuentes y después uno de los mensajes será esta ya no vendáis en pánico no se trata de un consejo financiero y otro pues creo que era también similar era como que la innovación nunca va en línea recta a veces va en zig zag para después dirigirse en la dirección correcta y esto se interpretó por parte de luna classic como que era pues en alusión a luna classic no tuvo tampoco mucho efecto en la comunidad con lo cual se ve que lo interpretaron más bien bastante pocos eso por un lado después por el otro lado por el lado de terra 2.0 nos encontramos con este mensaje de alguien que pertenece al ecosistema haciendo fondo y básicamente nos viene a decir pues que lo que viene en camino es súper épico es decir es demasiado épico y que estemos preparados vale decir una parte revisando el timeline es una persona que ya ha hecho esto más veces lo que pasa que no tiene tampoco muchos seguidores tiene unos 3 mil 800 o si más o menos pero si nos venimos aquí a este artículo de actualización sobre el mes de agosto de lo que se ha hecho a nivel de terra terra 2.0 estoy hablando podemos ver que es la misma persona y si nos indica aquí pues que hay protocolos que se están actualizando otros que están trabajando en la red etcétera etcétera esto es muy positivo y yo la verdad es que no quiero criticar nada decir me parece perfecto que se esté haciendo y ojalá terra 2.0 porque al fin y al cabo a todos nos dieron toques ojalá terra 2.0 consiga que muchas personas recuperan una parte de lo que perdieron ojalá ojalá eso será bueno para absolutamente todos aquí tenéis este artículo que aparte lo podéis echar un vistazo y se pueden analizar los diferentes protocolos por si hay alguno interesante lo que ya no me ha gustado tanto ha sido este tweet de aquí que he visto de orbital command que es un validador que actúa en terra 2.0 y donde califica de meme de cripto moneda meme a lung a ver eso está bien que lo diga pues yo que sea un influencer que al fin al cabo ni le va ni le viene una persona normal pero tú que estás en el ecosistema que has estado cuando este token ha caído y muchísima gente ha perdido su dinero pues me parece que está un poquito fuera de lugar y este señor o este grupo de personas o el community manager lo que sea lo que viene a decir básicamente es que no le extraña la subida que ha tenido luna 2.0 a pesar de que él entiende que sí que es un poquito artificial yo la veo muy muy artificial porque se ha estado trabajando en luna durante mucho tiempo y que ha recibido mucho food que si dougon que si no sé qué que si terraform labs bueno por aquí lo tenéis todo para que es un vistazo pero que se ha estado trabajando en multitud de proyectos tal y cual aquí habla pues un poquito de los proyectos que os he enseñado antes a ver eso me parece perfecto me parece correcto pero no veo yo que tengas que hacer de menos a otra cripto moneda donde mucha gente que ha perdido el dinero a lo mejor ha invertido ahora pensando en recuperarlo vale no creo yo que sea muy correcto que hagas eso para justificar que en luna 2.0 se estén haciendo ahora las cosas bien o se intenten hacer bien y hombre defender a dougon yo sinceramente yo no le veo defensa posible ojalá que pueda contribuir a luna clásica luna 2.0 me parece perfecto pero a ver seamos claros dougon lo que ha hecho ha sido esconder la cabeza con un avestruz y escapar eso es lo que ha hecho es un cobarde así de claro y no se me cae vamos a decir se lo diría a la cara pasa que no me entendería pero es la verdad eso es lo que ha pasado entonces en fin no me parece tampoco que eso esté muy correcto por tu parte y ya por último me gustaría destacar este mensaje que viene un poquito a colación de lo que yo os he ido comentando en todos los vídeos y es que finalmente se va a implementar la tasa de quemado del 1,2 por ciento con chain a partir del día 20 de este mes vale porque yo he visto canales de youtube no voy a nombrar a nadie y parece que esté mal que lo diga pero es la verdad que no dices donde se acaba un vídeo un día diciendo que si vainas iba a implementar el quemado un chain al día siguiente se acaban la noticia contraria cuando ni vainas ha dicho una cosa ni ha dicho otra simplemente ha dicho que para el dinero que llegue a las billeteras y para el que salga si lo va a implementar y para lo demás lo están pensando no ha dicho nada más pero esta gente pues eso el inventing es lo que tiene y después rascas un poco y ves que no tienen ni idea ni siquiera de lo que están hablando diciendo que sí por cien que se va a llevar al dólar etcétera etcétera entonces pues en fin vosotros veréis a quién seguís y a quién no y pues esta gente también jugaba mucho con la fecha de cuando iba a entrar esto en vigor que se iba a entrar el día 12 yo ya os dije en su día que lo veía muy precipitado que como mucho entraría el día 13 y que aún así lo veía complicado que seguramente y os invito a repasar mis vídeos que seguramente entraría el día 20 al final el tiempo le da a uno la razón vale y después en cuanto a aquellas personas que están ahora mismo asustados por la bajada del token look y que no saben lo que hacer están ahí aterrados etcétera etcétera vamos a ver yo metí en este proyecto 40 dólares vale 40 dólares yo 40 dólares me los puedo permitir perder si los pierdo no me va a hacer gracia porque a nadie le gusta perder dinero vale pero bueno me los puedo permitir ahora mismo no sé lo que son a lo mejor son 180 150 no lo sé yo ya os enseñé en su día y os lo vuelvo a enseñar lo tengo todo por aquí delegado de las recompensas y yo esto lo tengo como algo que si el día de mañana me da algo mi intención o mis expectativas no son ni mucho menos que llegue al dólar pero si puedo sacar una liquidez interesante pues oye ya está pero como el que juega a la lotería nada más ojalá que recuperen el pek ojalá que esto llegue al dólar me podría hacer una casa de primeras en un 420 mil dólares quitándole incluso lo que tenga que pagar a los ladrones de hacienda pero bueno no será problema vale entonces pues eso invertir con cabeza y no metáis dinero que no podáis permitiros perder si os vais a hacer ricos vale decir si esto se va a poner contra el dólar por 200 300 o 400 euros que metas de más va a ser lo mismo y al fin al cabo para ti porque yo no sé cada caso eso cada situación es diferente para una persona 100 dólares puede ser lo que gana o la mitad de lo que gana en el mes y para otra persona 5.000 15.000 20.000 100.000 un millón de dólares puede no ser nada cada persona tiene su situación tú no te compares nunca con nadie vale tú eres tú y tus circunstancias todo lo demás no importa vale y si para ti perder 300 dólares es algo que te va a suponer un problema no lo inviertas aquí vale invierte 10 o invierte 5 o lo que te dé la gana y si vas a invertir aprovecha las caídas aprovecha el momento en el que la gente dice ahora nos vamos a hacer o no sé qué no sé cuánto aprovecha ese tipo de momentos vale cuando estaba ahí rozando los 50 por 50 vale seguido de tres ceros ahí no era el momento de invertir ahí en pleno fomo no es buena idea vale teniendo en cuenta que haber invertir entre comillas en este tipo de proyectos pero bueno para que nos entendamos y nada hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda que haya sido educativo y si es así pues os invito a todos a que os unáis al canal de telegram lo tenéis en la descripción es totalmente gratis y a que os suscribáis al canal de youtube a que le deis me gusta a este vídeo que lo compartáis que active las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos